¿Qué estás haciendo? Me voy a poner el water Ya no es época de meterse en pata porque es mucho frío Está creciendo, Romana ya preparó, tenemos el madrucito preparado Mucha, 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 trajo mucha tiritas Y esperamos los primeros resultados Apenas cayó se activó, a mí me tuvo un pique Quiere volverse, quiere volverse, el primero Vamos, parece que hay, parece que hay ¿Se enganchó? Aflojale si no Ahí está Ahí lo trae Viene, viene, despacito, despacito Ahí, ahí trae una brótola muy linda Ahí la vamos, ahí la filmamos ¿Qué es brótola, brótola? Rara, ¿viste? Mirá Bien amarilla Pero la panza Lomo amarillo Vamos a llamarla Al revés, me parece ¿Eh? Parece que el lomo no es la panza, ¿eh? No, no, la panza Jajaja Razon Siempre picante Pesca con una, pesca con la otra ¿Y ahora? Brótola Linda, brótola Variada, variada La vamos a comer, ¿eh? Línea Entorchado Balancín, bollita Media anchoa a la parte de la cabeza de las tripas Lindo tiro, no la pudimos filmar porque mi papá estaba sacando un pez Uy, vamos Rolo Hoy lindo día, ¿no? De pesca La dejé, recién la estaba viendo y me parecía que picaba, así que vi La está pescando, cagado de frío Con todo mojadito, pero bueno ¿Estás mojado? Estoy re mojado, boludo Tomando un té, comiendo una tortita Una tortita A ver, probá ¿Quién la hizo? Mi jefa Sí, está re bueno Si estaba de frío, no siente nada, boludo ¿No? Mediodía, ya tenemos unos cuantos Yo saqué unos cuantos Román también Y arrancamos con la Con la parte más linda El nova empata Un frío de loco Estás un re frío ¿Qué hiciste ahora? Hiciste un Me da para lo que usa el palo de playa Lo podés clavar ahí Fijate, clavarlo primero y después Ponerle las medias Si no te va A morir de frío Y Rolo El Rolo también empata No sé por qué se sacó el water Mucho frío Empata los dos Un frío Vale No andrás con gomera, ¿no? No, no ¿Eh? El Rolo ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Ahora va Va a pegar una chahiliada No sos campamentero Si un día no se te quemaron las medias Es la verdad, ¿eh? Este carbón nos regaló una señora En una casa que fuimos a comprar algo Tiene una bolsa de carbón Con la bolsa Esta bolsita llena de carbón Guarda la arena, Rola Sí No está todavía No, no No, vamos a comer Vamos a comer eso De las cuatro y media Cinco Se cortó un poco el pique Sacamos unos cuantos Desparejo no vino Da la vuelta a los míos A este le falta Ese es el que más le falta Sí, pero igual Ah, me estoy re quemando el pantalón Me quema huido Ese pan dulce lo vamos a comer Le faltaba ese para darlo vuelta ¿Por qué lo dan vuelta? No le falta, mirá Con flama Los que conocen saben No corten, no lo corten No lo corten Son porfiados A eso le falta Los que conocen saben Bueno, tomamos un té Que es la picadita Mirá el pan Mostrá el pan, Román Lo que es ese pan ¿Qué lo vas a hacer? Tostarlo Mirá, lo vas a poner a tostar Ahí está Los que conocen Saben No, a los que conocen Saben No, a la media En serio me estás diciendo ¿Qué pasó? A ver, mostrá Se me arranjó ¿En serio? Pero lo que pasa que Lo que pasa nada A ver cómo te queda Pero un cachito No es nada Ponétela a ver Un cachito no es nada Ni cuenta se va a dar tu mamá A ver ¿Cuánto está la media comida ¿Cuánto está la media comida en tu barrio? Que buen pan? ¿Qué buen pan? Román ya se comió medio pan El pan para el asado Ahí lo tiene ya Algunos tostados Miren cómo lo marcó Está rebueno Está rebueno Está rebate Estoy tomando un té Porque me siento mal Me duele la cabeza No sé si le será el frío o qué Pero me agarró un dolor de cabeza terrible Así que Ahora ya nos vamos a ir De este hermoso lugar Muy lindo lugar Les recomiendo que vengan Ya terminó la pesca Terminó la pesca A veces pasa que te descomponés 40 pesquerreyes Dos brótolas Muy buena pesca Aunque sea una sonrisa Y sigue en pata Pero bueno Te tomás ese té Y ya nos vamos ¿Qué va a hacer? A veces pasa Que uno le agarra dolor de cabeza O se descompone o algo Pero Acá tenemos todo el campamento Un croterío el campamento Lo que quedó del Vení ponente acá cerca del fuego Que está calentito Un rato dormiste igual, ¿no? ¿No? Y sacamos unos cuantos Esta es la peor parte Cuando uno ya se va Cansado Venimos con el carrito Algunos pescados también Ya todo preparado Para irnos Allá los chicos todavía Están que vienen Puse la camioneta Que caliente un poco Bueno Otra aventura más De último tiro Punto Último tiro Último tiro Pesca MDP Estoy cansado Agitado Último tiro Pesca MDP Desde la playa De mar del sur Para todos ustedes Pescando junto a ustedes Comimos un rico asado Román se descompuso un poco Pero ahora está un poco mejor Tomó un té Y Ya partimos Todo el día nublado El agua no estaba cristalina No estaban dadas las condiciones Pero igual sacamos unos 40 Habremos sacado Más o menos Entre todos Gracias por seguirnos Hasta el final Los espero En el otro Video Suscríbanse Denle me gusta Compartanlo También Al video ¡Gracias!